¿Cómo está? Buenos días, bienvenidos a este espacio. Hola, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Doctor, políticas públicas de seguridad es lo que tiene que enfocarse el gobierno, han dicho los expertos, no medidas parches, como por ejemplo el tema que se dio durante el fin de semana, mil cien policías que se vayan a guayaquil, nueve millones de dólares de inversión, medidas de corto plazo. ¿Cuáles son las políticas que debería implementar ya Guillermo Lazo para poder prevenir todo lo que está sucediendo? A ver, lo que he venido sosteniendo de alguna otra forma es que la política de hacer se debe evitar lo que es la fragmentación de las acciones del Estado. Realmente los ministerios trabajan, toman decisiones, hacen, pero lo que no se ve claramente es un objetivo común. ¿Sí? Y las estrategias a veces son dispersas. Yo por lo menos podría enumerar algunas cuantas que y eso es lo que realmente yo le llamo la fragmentación y lastimosamente lo que se dice es que no hay un ciclo de políticas que apunten a controlar un problema tan evidente como es el crecimiento de la violencia, sobre todo en ciudades como Guayaquil y Durán, ¿no? Eso 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 preocupa. Creo que el el la recomendación que un poco venimos haciendo es que realmente se establezca un un gobierno mucho más orientado a la a resultados concretos. Yo ahorita he visto una he visto una desconexión muy fuerte entre lo que las acciones que el gobierno ha desplegado y los y los objetivos que se busca realmente cosas políticas, ¿no? Por lo tanto, se vuelve un discurso bastante repetitivo respecto al diagnóstico, pero también a las acciones que se venía haciendo y un poco empieza a calar a la gente que hay una especie de que no hay que no no se no puede no se puede dar soluciones a las cosas, o sea, una situación de que no hay capacidades, ¿no? Y eso realmente es complicado porque de alguna u otra forma empieza a minar la credibilidad de las personas en las instituciones y eso de alguna u otra forma agudiza aún más, no creo que es el único factor, el tema de la violencia, por el tema de la indefensión básicamente me refiero, ¿no? Porque sabe que la violencia también es como yo hago justicia por mano propio. Entonces, creo que en ese sentido, la recomendación es dar a que el gobierno tiene que focalizarse desde mi perspectiva en una actitud mucho más pragmática frente al problema, ¿sí? Con una orientación a generar y a fortalecer capacidades en múltiples sentidos, ¿no? Legales, institucionales, operativas, muy muy marcadas, eh, y dentro de eso estrategias que que apunte, por ejemplo, a fortalecer la parte, por ejemplo, de investigación criminal, que es un tema que he venido diciendo porque el problema que tenemos sobre las muertes violentas es un problema básicamente de impunidad y si no se trabaja ahí va a ser muy complicado controlarlo. Obviamente sumando otro tipo de iniciativas, ¿no? Que agupan o que ayudan a controlar esta problemática como control de armas, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, un nivel de coordinación muy, 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 muy fluido y muy recurrente en la capacidad de generar acciones. No solo se necesitan coordinaciones políticas, o sea, sí se necesita, pero básicamente no nos vemos con el discurso. Vamos a posiciones concretas. Y una capacidad también de establecer una métrica adecuada para un poco dar seguimiento a la capacidad del Estado en lograr objetivos. Yo he visto esa desconexión entre acciones, lo que se llama la productividad con esos objetivos. Y eso me parece que es la única forma que el Estado tiene para poder un poco revertir esta situación porque de otra forma esta situación es de las manos, ¿no? Doctor, usted habla de falta de capacidades, de una percepción ciudadana. ¿Por dónde va dirigido? Falta de capacidades del Ministerio de Gobierno, falta de capacidades de la Policía Nacional, falta de capacidades dentro de algunas gobernaciones, ¿en dónde va a dar esta percepción? Yo no he dicho falta de capacidades, yo lo que he dicho es fortalecer con las capacidades. Perdón si me expresé mal, de pronto lo dije, no. La percepción ciudadana, más bien, era lo que usted decía, que es justamente frente a instituciones. No, lo que pasa es que cuando usted fortalece capacidades, yo no digo que no las tenga, lo que pasa es que hay que fortalecerlas, hay que hacerlas mucho más dirigidas, y si que eso no se hace, empieza a acudir la, 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 la idea. Siete de la mañana con doce minutos, conversamos con el doctor Daniel Pontón, experto en políticas de seguridad. En ese momento estábamos hablando precisamente sobre las propuestas. Tiene las capacidades adecuadas y primarias. Es muy problemático respecto a gente a, por ejemplo, ¿perdón? ¿Aló? Doctor, teníamos un pequeño problema en su transmisión con, con internet, teníamos un, un, un breve, un breve corte. Estamos conversando precisamente sobre este tema de las, de las capacidades. No sé si ahí usted lo escucha de mejor manera. Me escucho bien. Doctor, ahora quisiera hacer un análisis también más profundo, y escuchaba algunas entrevistas que usted daba en estos días en medios de comunicación sobre el tema de que, claro, ha ido mucho lo críticas a narcogenerales, narcojueces, haciéndole un tema mucho más general, pero tampoco se ha hablado del tema de cómo, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia, puede amenazar a jueces, al sistema judicial, a la propia policía nacional, frente a lo que está pasando. ¿Cómo está esta problemática? Eso es parte del ciclo de la política, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay que, eh, que, eh, que, estrategias comunes, a punto, objetivos comunes. Si el problema es el, el gran problema que tiene el, eh, la gran ventaja o la gran herramienta o instrumento que tiene el crimen organizado para operar es la corrupción. No puede haber crimen organizado si no existe este mecanismo de, de, corromper al Estado. Lastimosamente la corrupción no solamente es un tema económico, que de hecho lo hay, o digo que no hay, justamente, lo que está, pero también de pronto hay, es un, es una, es una corrupción que opera a través de medios extorsivos, ¿ya? Eh, sí que no, como decía, se dice vulgarmente, plata o plomo, ¿sí? Eso, eso es complicado. Eh, frente a eso, no he visto mucho análisis, sobre todo en, por ejemplo, en las zonas más candetes de este país, la zona ocho, que, que habla de ese tema, de, de, de protección de jueces, fiscales, ¿no? Los mismos policías que un poco deben, eh, eh, un poco, eh, operar sobre estos, sobre estos territorios. Eh, yo creo que también, eh, de alguna u otra forma debe activarse muy fuerte un sistema muy, de contraintiligencia, ¿no? Ese es un trabajo muy fuerte para contraintiligencia, porque la única forma de poder subvertir la infiltración que el crimen, el crimen organizado, eh, tiene en el estado, es establecer mecanismos, no solo de inteligencia, sino de contraintiligencia, que es lo que se dice, lo que se dice normalmente. Y ahí, eh, yo creo que esas, esa sumatoria de acciones, al final de cuentas, puede llegar a que te puerto en realidad de que se puede aplacar una variable que es fundamental en el tema del control del delito, sobre todo el homicidio, que es el problema de la impunidad. Si usted no control de la impunidad, todo lo que usted haga, usted puede poner mil, dos mil, tres mil, cinco mil policías o militares en las calles que no va a tener una una cosecha, ¿no? Adecuada. Doctor, también lleno con estos temas, hace dos meses, más o menos, tuvimos una entrevista con usted sobre el tema de la crisis carcelaria, y cuando hablábamos decíamos, esperemos que lo que pasa en las cárceles no salga a las calles del país, que esta guerra entre las bandas criminales, entre distintos pabellones, entre los choneros, entre los tiguerones, entre los lagartos, no salga a las calles, y ahora ha salido, porque vemos que, por ejemplo, en los casos como lo de la playita del Guasmo, es un caso entre bandas, y el gobierno lo ha atribuido así, es un caso entre bandas y disminución de territorios. Lo que pasó en las cárceles en el año dos mil veintiuno, y en el dos mil veinte, y también en el dos mil diecinueve, ahora es un reflejo en el dos mil veintidós, de lo que está pasando en las calles del país. El homicidio está creciendo a nivel del país, especialmente en Guayaquil, sobre todo en la zona ocho, este año, el año pasado cerramos con una tasa de veinticuatro homicidios por cada cien mil habitantes, la peor tasa de historia de Guayaquil, hay un descomparado, habrá que analizar lo que lo pediría, pero en todo caso, este año la cuestión es que ya dobla el mes de enero, el mes de enero del año pasado, y esto hace prever que el escenario va a ser muy complejo en Guayaquil este año. Lo que estamos viendo en Guayaquil es un acumulado de problemas que se le ha dado a crecer, obviamente el tema carcelario está relacionado, ¿sí? La reflexión que pudo haber hecho hace dos meses, de pronto puedo corregir este momento, diría, yo creo que no es que ojalá no se haya ido a las calles, porque ya estaba en las calles, ¿no? La violencia entre, hay una fuerte relación entre la violencia carcelaria y la violencia en las calles. Al parecer, en estas dos veces, la violencia carcelaria se ha atenuado, lo que sí que ha desaparecido, pero, y un poco se ha visto con mayor reconocimiento en las calles. Eso es algo que realmente, mucha gente le llama la atención, ¿no? Ayer justamente teníamos una entrevista, decía, pero es muy, es como muy obvio que lo que se decía se está haciendo, ¿no? Es como una agenda que se está repitiendo de manera casi perfecta, ¿no? No obstante, yo creo que también hay que analizar las particularidades que la zona 8, Guayaquil, tiene, ¿no? Respecto a la dinámica del crimen, y por lo general ha sido una zona compleja, tiene múltiples contradicciones sociales, ha salido a flote ese cuadro que un medio colega había puesto, que es el tema de la violencia como la expresión de una serie de nacionalidades sumergidas o estructurales, como la pobreza, eniquidad, enigración, el narcotráfico, etcétera, y la pobreza común, la violencia como una especie de tonalte visible de este tema. Yo estoy de acuerdo, lastigosamente esos factores han estado presentes siempre, y a parecer lo que estamos viviendo en Guayaquil, es que en el marco de ese marco, el marco de cultivo que siempre puede ser explosivo, y no solamente en violencia, lo vimos también en la pandemia, en marzo, abril del 2020, ¿no? Cuando se ven las contradicciones de esa naturaleza, ¿no? Sobre todo en informalidad, ¿no? Lo que lo que tenemos es que lo que tenemos es que en Guayaquil hay una una dependencia muy fuerte a la a la acción del Estado frente a eso, ¿no? Cuando eso, cuando el Estado se debilita, o cuando el Estado un poco no se muestra un tipo de un cierto desasosiego respecto a la atención de ciertos problemas, está ya decir, unas problemáticas sociales de manera mucho más aguda. Eso es muy propio de Guayaquil, habría que analizar las causas sociales, yo lo manejo a nivel de hipótesis, más que más que afirmación, porque al parecer la dinámica del control social, que es lo que se llama en Guayaquil, es muy distinta al resto del país, y eso le da una característica particular, pero yo sí creo que en Guayaquil, sobre todo, y en la zona ocho, en la zona costera, básicamente, porque también los ríos tienen como, la provincia de los ríos es como colindante, también tiene problemáticas, y ha venido creciendo en los últimos años, igual Manaví, tiene un debilitamiento muy fuerte el sistema de control del Estado, y al parecer, el tema del narcotráfico, que es un hecho, ¿no? No, no es difícil que no, afectado de una manera distinta, lo que pasa es que el gobierno, de alguna u otra forma, ha centrado sus acciones sobre el problemática del narcotráfico, como un gran, una gran variable que le permite ocupar una política pública de seguridad adecuada, es decir, el Cautamás debería devolver a los narcotráficantes, para que así se mejore la seguridad, la violencia, sin embargo, si hacemos una contabilidad solamente de las muertes del año pasado, se dice que el 70% de las muertes por narcotráfico, ¿sí? De total las muertes son producto de la guerra del narcotráfico, estamos hablando de más de 1.500, 1.700 personas muertas por esta guerra, la pregunta es cuántos muertos más tenemos que poner, porque aquí lo que está en vivo es la, es la, es el problema del narcotráfico, que está en vivo, que es la convivencia ciudadana, ¿sí? Y la seguridad por eso tiene que seguir en vista de una perspectiva mucho más amplia e integral, y holística, ¿no? Porque es justamente la labor del gobierno, ¿no? Doctor, para finalizar, en estas tres provincias que usted dice, el Manaví, los ríos y la provincia del Guayas, que han sido las más afectadas y tienen características propias, como lo manifiesta, ha sido por una falta de control del Estado, ahora se implementa más policías, nueve millones de dólares, se pasa un viceministerio para la ciudad de Guayaquil, justamente para ver el tema de seguridad, ¿qué más podría hacer el Estado, qué más podría hacer el gobierno nacional en este momento como medida urgente para tener presencia y que los índices de inseguridad bajen? Yo repito, yo no creo que, yo no creo que es una falta de control del Estado, yo creo que es un debilitamiento, esa es mi reflexión, muy distinto, no creo que el Estado no lo tenga, y lo que se ha hecho es básicamente lo mismo, ¿no? Siempre ya se sacaba este medio, también un medio a la bala, las estrategias repetidas en un tiempo por parte del gobierno para enfrentar olas de crisis, pero habrá que preguntarse en el país qué se hizo anteriormente para reducir el homicidio, ¿no? Porque en el país logramos una buena cosecha en ese sentido, y en otra había que ver qué no te alcanzan a otros países, igual, para eso, ¿no? Yo lo que creo que es, hay que generar, ya lo dije, un medio, un círculo virtuoso de política pública, ¿no? La política pública no puede ser solamente acciones fragmentadas de más policías, más militares, más leyes, sino una serie de medidas tanto punitivas, para controlar la impunidad, que es clave, digo sí, como no punitivas, ¿no? Y en ese sentido, creo que es fundamental el concurso de múltiples actores, con un nivel de de corresponsabilidad y de generación de acciones muy concretas, muy dinámicas, ¿no? Muy permanentes. 7 de la mañana con 21 minutos, queremos agradecer por esta entrevista al doctor Daniel Pontón, experto en políticas de seguridad. Doctor Pontón, muchísimas gracias. Gracias, Javier, un saludo.